La evolución del celular con el paso de los años. Antes que el reconocimiento facial y la realidad virtual invadieran nuestras vidas, o que las pantallas táctiles dominaran el mercado, los primeros teléfonos celulares eran casi del tamaño de un armario y muy distintos a como los conocemos. 1946. Los primeros equipos celulares no eran nada prácticos. Y debido a su gran tamaño, solo podían ser utilizados en el coche, pues el gigantesco aparato ocupaba toda la cajuela para su instalación. También en este año, se inició el primer servicio de telefonía móvil a cargo de la compañía AT&T. Aunque eso sí, tenía una señal muy limitada y requerían de espera de hasta 30 minutos para conectar una sola llamada. 1947. Los primeros celulares eran conocidos como teléfonos de maletín o de auto, ya que no podían ser llevados a todos lados, pues pesaban alrededor de 36 kilos, casi como un niño de 8 años. Cabe destacar que el rey del rock and roll, Elvis Presley, tuvo uno de estos incómodos modelos con su nombre grabado. Y no, en aquel entonces hablar y conducir no era visto como un problema. 1957-1961. Entre estos años, el ingeniero electrónico ruso, Leonid Kupryanovich, desarrolló una especie de teléfono celular, walkie-talkie, que tenía un rango de alcance de 30 kilómetros. Asimismo, desarrolló otro aparato portátil del tamaño de la palma de una mano, que pesaba únicamente 70 gramos, aunque ese último nunca se comercializó. 1973. El ingeniero de Motorola, Martin Cooper, le dio a la gente una probadita del futuro, mostrando el primer teléfono celular realmente portátil, un DIN ATAG 8000X, mismo que podía ser sostenido con una sola mano y sin necesidad de llevarlo en el auto. Cabe destacar que en este mismo año, él realizó la primer llamada del mundo con este teléfono móvil, aunque salió a la venta 10 años más tarde. 1984. Después de 10 años de grandes inversiones en antenas para ampliar la cobertura, investigaciones y muchos ajustes, salió a la venta el primer Motorola DIN ATAG 8000X, que pesaba cerca de un kilo y era casi tan voluminoso como un ladrillo. La batería requería de 10 horas para completar la carga y duraba solo 35 minutos en uso. Su costo de lanzamiento fue de 4 mil dólares de aquel entonces, equivalente a unos 10 mil dólares hoy en día. 1989. Se lanza la primer versión compacta del mercado, el Motorola MicroTAC 9800X, el cual aprovechaba al máximo las nuevas redes de comunicaciones y era mucho más ligero, diseñado para ser guardado en el bolsillo de cualquier camisa. 1990. Este año vio nacer nuevas generaciones de teléfonos celulares, los cuales se volvieron cada vez más compactos, como el IBM Simon que salió a la venta en 1994. Este sería un precursor de los teléfonos inteligentes, ya que era el primer teléfono con pantalla táctil y aplicaciones, aunque claro, eran muy distintas a las actuales. Si se vendiera en este momento, su costo sería de 1,800 dólares. Sí, escuchaste bien. Mucho más caro que el iPhone X. 1996. Motorola era el indiscutible líder del mercado, por lo que sacó a la venta el Motorola StarTAC, que era la versión portátil de su primer móvil y además el primer teléfono de tapa plegable del mercado. Esa característica sería imitada en varios modelos hasta la aparición del primer iPhone. 2002. Un año de revolución tecnológica donde todas las compañías competían por tener los diseños más originales, como el BlackBerry 5810, el primero de su tipo, y el legendario Nokia 1100, mismo que salió al mercado convirtiéndose en el celular más vendido de todos los tiempos y también en el más indestructible. 2004. Este año vio nacer el teléfono que todos los chicos de los noventas quería tener, el Motorola Razr V3, cuyo diseño lujoso y pantalla con colores nítidos, fue el rey de los celulares de toda una generación. Este marcó una gran diferencia, pues también se utilizaban más los mensajes de texto, juegos e incluso tenía la opción de navegación móvil, aunque de una manera muy primitiva. 2007. Steve Jobs, genio fundador de Apple, anunció en enero de ese año la llegada del iPhone, el mejor teléfono inteligente hasta aquel entonces. Su creación, diseño, navegación fácil vía Wi-Fi y sus funciones exclusivas, revolucionaron el mundo de los teléfonos celulares. Desde entonces, todas las compañías móviles han tratado de competir contra este gigante, el cual en ese momento vendió más de 6 millones de unidades tras su llegada al mercado. 2009. El primer Samsung Galaxy fue lanzado a la venta, aunque nadie se imaginaba que 7 años más tarde se posicionaría como la gran competencia de Apple, con la serie S. Sin embargo, tiempo más tarde enfrentó algunos problemas legales con el Galaxy Note 7 en el año 2016. 2017. Este año, Apple lanzó el smartphone más sorprendente y costoso hasta ahora entre sus creaciones, el iPhone X, el cual nuevamente ha revolucionado los teléfonos inteligentes con funciones como el reconocimiento facial y una poderosa cámara con calidad de estudio. Además de tener mayor durabilidad de batería y los divertidos animojis, estamos en la era virtual, la época de la realidad aumentada donde la conectividad ha sobrepasado por mucho la función misma de la telefonía y quizá en un futuro no muy lejano seamos testigos de los teléfonos implantados, los hologramas y un sinfín de posibilidades que se extienden ante nuestros ojos. Soy Víctor González.